¿Cómo ha sido vuestra experiencia en el apadrigamiento lector? Pues muy buena. ¿Recomendaríais esta tarea a más compañeros? Nosotros nos venían a dar abrazos mientras estábamos ahí en la puerta. Siempre venían corriendo cuando nos veían. ¿Os reconocían en el patio? Sí. Vamos a ver siempre todas las mañanas a la suya. Qué fácil enseñar a un niño a leer. No, no, no. La mía, cada vez que yo le leía un cuento, estábamos leyendo, decía, ¡ay, mira el dibujito! ¿Os gusta el contacto con los niños más pequeños y el poderles ayudar? Estábamos leyendo y de repente me dice, ¡ay, mira, es que mi hermana le ha contado al chico que me gusta, que yo le quiero! Entonces ahora estoy muy cabreada y me empezó a contar. ¿Y con cuántos años? Cinco. Y claro, yo quiero un hermano y no sé qué, y yo, vale, pero ahora vamos a leer. El libro ponía, la, y entonces yo le digo, a ver, ¿qué pone aquí? Y dice, a ver, no lo sé. Entonces le digo, a ver, ¿esta qué letra es? Y dice, la L, y esta qué letra es, y digo, y dice, la A. Y yo, y todo junto, ¿qué dice? Y dice, no lo sé. Hay niños que es fácil que aprendan y otros que les cuesta un poco, pero al final lo sacan. Cuando estaba con la niña que me tocaba, pues estábamos leyendo un libro y en el libro ponía, asco, no, y entonces pues ella dice, ako, y yo, asco, y me dice, asco. Y le digo, vale, ahora todo junto, y me dice, ako. Yo, a la niña que apadrinaba, cuando le decía que me hiciera la M, en vez de hacerme así, me hacía así. Estaba leyendo con un niño, y aparecía en el dibujo una chica con el pelo largo, y en la lectura ponía pelo, y el niño dice, va la chica y dice, mamá. Saber que ha ayudado a algún niño o niña a leer, pues es muy bonito. ¡Gracias!